Bueno, bienvenidos amigos del canal. Sí amigos, sentencia en la cual, según la razón, condenan a Sálvame a pagar más de 80.000 euros a Antonio David por su despido. El juzgado de lo social, número 42 de Madrid, ha declarado su despido como nulo por burnelación de su derecho al honor. Ya lo andaba comentando yo, que yo no entendía del tema de cómo van los contratos de televisión, pero lo que sí está claro es que no era lógico que se le despidiera sin previo aviso. Independientemente de que en televisión los contratos vayan de otra manera, entiendo que uno no se debe de enterar por la prensa. Con lo cual, pues bueno, esto hace que al final la justicia sea justa, como valga la redundancia. Y al final, pues bueno, Sálvame va a tener que pagar 80.000 euros a Antonio David por su despido. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Por mi parte creo que se hace justicia. Lo vengo comentando desde hace mucho tiempo. Y nada, noticias de última hora. Dejen vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.